Aló, mami, sí, ya voy mi amor, ya voy, ya voy pa' la casa Mis amigos todos se burlan de mí Y me critican porque no salgo a pasear Cuando me invitan yo le digo que no puedo Porque tengo que llevar a mi señora a divertir En poco tiempo toda mi vida cambió Y del trabajo a la casa yo me voy Aunque me digan que la fiesta está muy buena Si me brindan una pinta yo mejor digo que no Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en mi casa la que mata es mi mujer Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en mi casa la que mata es mi mujer El otro día a dos chances le entojó Y con chiquillas salimos a pasear Ellos tomaban y bailaban muy contentos Y yo me pasé la noche solo mirando el reloj Al día siguiente no me dejaban dormir Y por poquito hasta me corre mi mujer Y por castigo yo me la pasé barriendo Y como premio mi señora no me daba de comer Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en mi casa la que mata es mi mujer Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en mi casa la que mata es mi mujer El otro día a dos chances le entojó Y con chiquillas salimos a pasear Ellos tomaban y bailaban muy contentos Y yo me pasé la noche solo mirando el reloj Al día siguiente no me dejaban dormir Y por poquito hasta me pegan mi mujer Como castigo yo me la pasé barriendo Y como premio mi señora no me daba de comer Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en mi casa la que mata es mi mujer Es que te pegan, te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en mi casa la que mata es mi mujer Es que te pegan en tu casa la que mata es mi mujer El gobernado a mí me dice, el gobernado a mí me llama El gobernado a mí me dice, porque en mi casa la que manda es mi mujer El gobernado a mí me dice, el gobernado a mí me llama El gobernado a mí me dice, porque en mi casa la que manda es mi mujer Salsita, el impacto juvenil Vamos a llencarlo ¡Ey! ¡Ey! El gobernado a mí me dice, porque en mi casa la que manda es mi mujer